Todas mis amigas hablan con problemas reales y recortando dinero para irme a festivales Llevo demasiado tiempo que todo el mundo me da igual ¿Qué pasó de este aburrimiento? ¿Qué empezas a caerme mal? Porque yo lo que quiero hacer Aunque no lo quieran ver Es entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Todas mis amigas lo tienen todo tan claro Y yo siento que me miran como si fuese un bicho raro Pero eso ya no importa No me vuelvas a llamar Solo quiero estar tirada Atrapada en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Entrar en una espiral de autodestrucción Y acabar fatal, avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral, autodestrucción y acabar fatal Avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral, autodestrucción y acabar fatal Avergonzarme de mí misma Sería tan guay si tuviera carisma Entrar en una espiral, autodestrucción y acabar fatal Avergonzarme de mí misma